Querido diario, hoy hemos empezado el instituto. Y sí, digo hemos porque la repelente de Janet, este curso viene conmigo a clase. Mamá dice que es temporal, pero yo no estoy tan segura. La verdad es que estaba súper nerviosa por tener que conocer a gente nueva, pero en cuanto hemos llegado me he dado cuenta de que este curso va a ser genial, con sus cosillas raras, eso es verdad. ¿Por qué a mi madre no se le ha corrido otra cosa mejor que apuntarme a japonés? ¿Pero en qué piensa esta mujer? Parece ser que con nuestro viaje a Japón se le ha descolocado un chip del cerebro y me ha metido en la adaptativa de japonés. Las ideas de Margarita. Uf, Janet, ya es oficial, estoy histérica. ¡Menuda tontería! ¿Eh? Es que tú no estás nerviosa si no conoces a nadie. Yo vengo a estudiar, no hacer amigos. Ya, pero imagínate que no le caes bien a nadie. Que por otro lado sería lo más normal del mundo. ¿Y si soy yo la que no le caes bien a nadie? ¿Y si no hago nuevos amigos? ¿Y me tengo que pasar el resto de los recreos contigo? ¿With me? Ah, no, que tengo Hortensia. Un momento, ¿dónde está Hortensia? Te habré entretenido haciendo cosas de frikis y llegará tarde. ¡Imposible! ¡Hortensia nunca llega tarde! Hola, soy Alicia. ¿Vais a primero? Sí, soy Claudette. Y esta de aquí que se parece a mí, pero en versión antipática, es mi hermana Janet. ¡Ay! Anda, pero si sois gemela. ¡Qué guay! Sí, maravilloso. Gracias, super. ¡Ups! ¿Es que no habla español? Sí, sí, pero va de bilingüe para hacerse de interesante. ¿Por qué estudian y han internado en Londres? ¿Y entonces qué haces aquí? Pues de momento, por seguridad, no me dejan volver. Bueno, eso dicen, pero yo creo que es una excusa para no tener que soportarla. ¡Oh, qué raro lo de Hortensia! Me tiene preocupada. ¿Quién es Hortensia? Su amiga rarita. Mi amiga y punto. Que sí, qué rarita, pero es genial. Ya la conocerás. Bueno, la conocerás y es que viene. No te preocupes, Cade. Seguro que se ha quedado dormida. ¡Ay, el timbre! ¿Qué clase tenemos? La optativa. Yo tengo cocina en el aula 32. Nosotras tenemos que ir a la aula de 17. ¡Pues vamos! ¡Nos vemos luego! ¡Nichiwa, Clodetamish! Tengo una noticia súper importante. Como ya sabréis, ya está a la venta mi quinto libro Super Guión Japón. Pero ahora viene la nueva noticia. ¿Quieres conseguirlo dedicado y firmado por mí? ¿Dedicado y firmado por mí? ¡Sí! Pues desde este momento ya podéis entrar a mi nueva página web web web.com donde encontraréis todos mis libros firmados y con un marca páginas de regalo. ¡Hola, la idea! ¡Hortensia, cómo has llegado a clase y no te he visto entrar! ¿Habrá usado alguno de estos inventillos? ¡Eres padrino! Es que creo que me he equivocado de gafas y no veo un pimiento. Bueno, ¿alguien puede decirme a qué optativa nos ha apuntado mamá? ¿Por qué no ha querido decírmelo? ¡Japonés! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Un momento! ¿Y por qué antes sé que te ha contado que nos ha apuntado a japonés? ¿Por qué te lo he pedido yo? A ver... ¿Tú para qué quieres saber hablar japonés? ¡Por que no sí! ¡Uh! ¡Es verdad! ¡Uh! ¡Se me olvidaba que Janet tiene novio japonés! ¡No es mi novio! ¡Es mi amigo! ¡Y no soporta mandarle whatsapps con faltas de ortografía! ¡Bien! Reconozco que tienes un motivo. Repetente. Pero tienes un motivo al fin y al cabo. ¿Y tú, Hortensia? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué necesito saber japonés para entender los cómics manga en versión original? Bien. ¿Y lo de? De momento eres la más normal de la clase. Enhorabuena. Hola, alumnos. Bienvenidos a clases de japonés. En clase de hoy tú aprenderás a saludar y presentarte correctamente. Lo de saludar me lo sé, profe. Konichiwa. No, alumna, impertinente. ¡Uh! ¿Qué me llamo de impertinente? En japonés no usa siempre Konichiwa. Saludo japonés tiene tres pasos. ¡Tres pasos! Paso uno. ¿Saludas? Konichiwa. No, saludos japonés. Como en español, tener tres saludos que dependen de horario. Si tú quieres decir buenos días, tú quieres decir Ohio gozaimasu. Ohio gozaimasu. Repetid vosotros. Ohio gozaimasu. Otra vez, Ohio gozaimasu. Ohio gozaimasu. Ohio gozaimasu. Ohio gozaimasu. Correcto. Si tú quieres decir buenas tardes, tú tienes que decir konichiwa. 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 ¡Eso es! Vosotras también. Konichiwa. 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 Correcto. Si tú quieres decir buenas noches saludando, tú dirás konbanwo. Konbanwo. ¡Repetid! Konbanwo. Konbanwo. ¡Oh! Tú muy buen japonés. Muy buen japonés. Que lo hemos hecho bien, dice. Normal si hemos participado en las olimpiadas japonesas. ¿No? Y que yo he bailado con los bitiés. Y que yo tengo un novio japonés. ¡Ja! ¿Lo ves cómo es tu novio? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Silencio! Casi no he terminado todavía. Ese era paso uno. ¡Saludo! Ahora, paso dos. Decir tu nombre. ¿Claudette? Yo soy la agencia. Y yo llame. ¡No! Tú tienes que decir tu nombre. Pues eso, profe. Claudette Ortexiana Repelente. ¡Pak! No. Japonés. Tú debes decir. Watashiwo. 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 ¡Ay! Tu nombre. ¡Claudette! No. Japonés. Tú debes decir Watashiwo. Otra vez. Que ya lo he dicho. Watashiwo. Tu nombre. ¡Claudette! T-L-O-D-E-T-T. ¡Claudette! Watashiwo. Tu nombre. ¿Eh? Ay, Claudette. ¿Qué rústica eres? Creo que tienes que decir Watashiwo y tu nombre. Ah, pues que lo explicas así. Watashiwo. Claudette. ¿Dess? ¿Eh? Me ha insultado. Yo creo que me ha insultado. No, yo no insulto. Tú tener que decir Des. Des. ¿Y tu nombre? Claudette. Des. No te sigo, profe. No te sigo. Claudette. ¿Qué tienes que decir Watashiwo? Claudette. Des. Eso es. Repelente tiene razón. Toma ya que te llamo Repelente. Yo me llamo Akane y yo digo Watashiwo Akane Des. Tú llamo a Claudette, tú tienes que decir Watashiwo, tu nombre es Des. Ah, ya lo pillo. Acepta que voy. Watashiwo, Claudette, Des. Has flipado. Y soy. Pues explícate mejor, profe, porque si no esto es un ciclo sin fin. Ahora, Hortensia dice. Watashiwo, Hortensia Des. Muy bien. Ahora, Repelente dice. Watashiwo, Hortensia Des. No, tú, Repelente. Tú tenés que decir Watashiwo, Repelente Des. No me llamo Repelente, me llamo Hortensia Des. Pero ella dice tú, Repelente. Ella dice muchas cosas. Así es un malentendido, profe. Entonces, Hortensia Des. Watashiwo, Hortensia Des. Muy bien. Japón es tuyo, muy bueno. Vamos con paso tres. Terminaremos saludo diciendo, Mucho gusto. Mucho gusto, profe. En japonés, Yoroshiku Onegai-shimasu. Yoroshiku Onegai-shimasu. Yoroshiku Onegai-shimasu. Ahora vosotros. Yoroshiku Onegai-shimasu. Yoroshiku Onegai-shimasu. Yoroshiku Onegai-shimasu. Yoroshiku Onegai-shimasu. Yoroshiku Onegai-shimasu. Ahora decir todo junto. Si ser buenos días, tú tenés que decir, Yoroshiku Onegai-shimasu. Yoroshiku Onegai-shimasu. Yoroshiku Onegai-shimasu. Ahora tú, Clodis, tú saluda. Vaya tela con el saludito. Más largo que una clase de matemáticas. Sí, saludes, Clodis. Yoroshiku Onegai-shimasu. 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 Buenas noches me llamo janet pues presenta ya le presenta con bambua watashiwa janet de yoshiku onegai shima lo ha hecho bien profe lo ha hecho bien lo ha hecho muy bien repelente muy bien quien me llamo janet pues janet lo ha hecho muy bien ahora yo decir adiós porque clase termina en japonés si yo digo adiós yo digo sayonara yo digo hasta luego en japonés yo digo mata kondo esa esa es la que le gusta a mi madre la mariscondo y yo digo en japonés hasta mañana yo digo matashita así que alumnos matashita matashita profe matashita y así querido diario es como ha sido mi primer día de instituto he aprendido japonés y es una nueva amiga alicia pero aún me queda averiguar cómo hortense apareció por arte de magia en clase de japonés y y y y